La restauración de la Capilla del Consejo, también conocida como la Capilla de los Cuatro Santos, ya ha finalizado. Con la puesta en valor de esta capilla, recuperamos por fin una parte fundamental de nuestra historia. Hemos invertido cerca de 85.000 euros en esta obra, que también ha incluido la recuperación de las esculturas de la Virgen del Rosel y de los Cuatro Santos Cartageneros. Y estas obras de restauración han incluido la reposición de tejas en mal estado, la sustitución de vídeos que estaban dañados en la linterna, la adecuación de la cubierta, la reparación de la fachada, revestimientos del interior y una nueva instalación eléctrica que cuenta con iluminación LED, así como también la señalización y adecuación del retablo. Esta obra supone un paso adelante fundamental, pero no nos vamos a conformar, porque nuestro objetivo es que la Catedral de Santa María la Mayor, conocida por todos los cartageneros como la Catedral Vieja, se rehabilite íntegramente. El plan director para estas obras, que recordarán, tenía que elaborar el obispado, ya está en manos de la Consejería de Cultura y, en cuanto nos den el visto bueno, en cuanto nos lo mande desde el Ayuntamiento, tal y como acordamos con el Ministerio, convocaremos ese concurso de ideas para la redacción del proyecto definitivo, tal y como viene, insisto, recogido en ese convenio firmado por las tres partes competentes, Ayuntamiento, Ministerio de Fomento y Obispado, que recuerden, está dotado con algo más de dos millones de euros que sufragará el Gobierno central en una apuesta decidida del Gobierno de Pedro Sánchez.